Bien, vamos a dibujar a Ana de Frozen, vamos a hacer un círculo, un círculo, ustedes pueden hacer un círculo así a mano o si quieren pueden hacer un círculo con un objeto como dije en el vídeo anterior de Elsa Frozen, cuando lo dibujé, es el mismo procedimiento vamos a hacer un círculo así, de esta manera ya tenemos el círculo, ahora lo que vamos a hacer es dividir el círculo en tres partes imaginarias 1, 2, 3 y vamos a más o menos a poner la medida aquí aquí lo vamos a marcar, así, no sé si lo pueden ver luego el centro lo marcamos de esta manera hacemos una división por el centro y la tercera parte del círculo es la parte baja que vamos a utilizar bueno los ojos vienen aquí, nacen en este borde así y van medio, van bastante circular, no es recto, es bastante circular y cae ahí, un poco cerca del círculo de acá del costado igualmente, ustedes pueden empezar por acá o pueden empezar donde quieran y más o menos en un círculo de esta manera ok, hace un círculo de esta manera y luego la parte baja del ojo es más o menos uniendo así, de esta manera así y luego hace así vamos a agrandar este un poquito más pues no quedó tan bien y es más o menos así ok, ya tenemos ya los ojos como Diana de Elsa también hicimos la misma operación la nariz va un poquito más arriba de esta base del círculo o sea que va aquí entonces lo ponemos la nariz ahí la nariz es bastante redonda es redonda la nariz de Ana luego la boca vamos a borrar un poquito el círculo para que lo puedan ver la boca es siempre ya tiene la sonrisa un poquito inclinada puede ser para este lado, puede ser para este lado vamos a hacerlo para este costado de aquí entonces nace la boca a esta altura lo que vamos a hacer es un trazo un tanto inclinado para este lado ven que está un poquito apartado de la nariz entonces hacemos la forma de la boca entonces hacemos la forma de la boca de los labios superiores de los labios superiores y luego hacemos el lado inferior el lado inferior siempre es más ancho aquí en este centro y bien delgadito el costado entonces ya tenemos la boca así hecha ok ya tenemos la boca del rostro hagamos la parte alta del rostro entonces sus sus pestañas nacen aquí en esta parte las pestañas nacen aquí y en esa parte y son van yendo así de esta manera acercándose al ojo y se achican o sea es ancho aquí y se achica aquí bonito lo mismo aquí es ancho es delgado aquí y ancho en esta parte y termina aquí bien vamos a oscurecer hacer la pestaña hacer la forma vamos a ver la pestaña ya sobresaliendo vamos y así también igual acá y ya está ya lo tenemos ahora la parte de aquí siempre está la parte más oscura siempre tomen en cuenta que las partes no vayan a oscurecer este lado ni este lado solamente la parte que está aquí que es la base bien ahora los ojos los ojos los ojos los vamos a poner que son bastante redondos bastante grandes siempre van pegados hacia la nariz entonces vamos a hacer unos ojos bastante grandes ok y aquí también lo mismo los ojos bastante grandes ok ya tenemos los dos ojos pongamos la parte media del ojo que es la parte oscura y lo dejamos ahí abarca casi casi todo el ojo la abarca y pongamos otro círculo pequeñito oscurecemos ahora que ya que tenemos ya los ojos y la nariz y la boca vamos a hacer el mentón la forma que tiene el mentón es es bien ancha o sea ella tiene la forma un poquito más gordita y redonda y esta es la forma del corazón que siempre he hablado y el mentón va más o menos a esta altura se dan cuenta no está pegado a este es un poquito más ancho y gira así esta es una forma de corazón dice si tiene la forma de corazón porque si uno hace un círculo así acá en este lado sale un corazón pero más gordito bien ahora ya tenemos ya sus ojos y vamos a hacer los párpados que caen más o menos a esta altura y también el otro igual van casi perpendicular o sea van casi paralelo a este que está acá el ojo no hay la forma del ojo a estos así más o menos van a esta forma y sus cejas no son tan no tienen tanta forma son unas rectas y lo que van a hacer es pintarlo y van a ver que dobla siempre como a esta altura aquí también lo mismo muy bien ya tenemos el rostro de ella su parte aquí es más pequeña así que la cortamos aquí también cortamos el rostro un poco para poder darle la forma luego viene el pelo el pelo es vamos a darle un poquito más de traza aquí para que ustedes puedan verlo entonces en la cámara no se trata muy bien ponemos el pelo el pelo siempre se acerca un poco a esta ceja si es que lo van a hacer así de esta manera entonces el pelo más o menos sería esta altura y siempre son como inclinado y tiene la forma esta vamos a ponerlo así y luego va un poquito más arriba del círculo vamos a ponerlo así aquí va un poquito más arriba y baja pero antes de hacer el pelo todo vamos a colocar la oreja la oreja siempre nace un poco a la altura del ojo de la parte superior y termina más abajo de lo que es la raya horizontal esta raya que hicimos así de esta manera entonces agarramos en la oreja que nace aquí y baja oh nace un poquito más arriba disculpe y baja y baja ok lo tenemos ya bien ahora el pelo cubre un poquito de la oreja siempre lo hacen así y va de esta manera va a bajarlo ven el pelo como va acá se levanta un poquitito un poquito para hacer un poco inclino así no es recto no es alrededor de todo el círculo sino es un poquito más elevado y aquí va bajando y luego hacemos el costado de este pelo que miren cómo va a qué altura más o menos en el ojo hacemos así ahí vamos y luego el otro lado lo vamos haciendo así ok siempre este pelo puede ser que cubra la oreja a veces no en este caso lo vamos a dejar ahí solamente lo vamos a hacer unos cuantos tracitos aquí para que dé la impresión de la oreja y luego haremos el cuello el cuello va en estos dos puntos más o menos en esta altura y siempre es delgado arriba y se va moviendo más ancho abajo la trenza que es un poquito más complicada para algunos es como un trenzado en X entonces hacemos un mechón primero de esta manera hacemos el otro de esta manera no terminen hasta abajo solamente hasta esta altura y luego hacen el otro igual y se va achicando ok así 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 lo mismo con este lado así de esta manera pueden hacerlo luego aquí se unen se unen los dos nuevamente hacemos otro igual luego hacemos la misma y así y así vamos yendo hasta abajo ok ustedes pueden añadir algunos trazos aquí si quieren más adelante nos va a mostrar cómo pintar el rostro de Ana entonces ese sería básicamente el rostro de Ana ok ok